Hola, bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Sergio, como siempre, nos comparte tendencias de otras ciudades, de otros lugares. Sergio, hola. Pues María Camila, seguimos recorriendo las diferentes ciudades del país, seguimos en Neiva y hoy vamos con Dana Mejía para que conozcan su estilo. Mi estilo lo defino de una manera alegre y casual al mismo tiempo, que en cuanto tú llegues a una reunión, se hace el foco en la entrada. Me gustan demasiado los tonos pasteles y también me gustan los tonos fuertes, ya que me favorece mucho en mi piel, tipo color rojo, azul o negro. ¿Cómo te parece Medellín? ¿Conocen Medellín? Sí, conozco la parte de la Comuna 13. Eído es una comuna muy acogedora, de muchos talentos artísticos, muestran mucha arte, mucha cultura, que tienen una excelente cultura allá. Los invito a seguir mi cuenta de Instagram como danahaz13, en donde encontrarán contenido de mi día a día con mis proyectos, en la cual con dedicación y compromiso estoy realizando. Pues así, ¿cómo les pareció? Danaaz13, muy linda, ¿no? Nos vemos en otra oportunidad, así que adelante y sigan con más información. Sergio, qué invitada tan linda. Yo también tengo un invitado súper especial hoy. Él es Joy, artista. Joy, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Súper bien, encantada de tenerte acá. Háblanos un poquito sobre tu música. ¿Cómo la defines tú? Bueno, mi música es... Hago música para jóvenes, adultos y niños, en el cual el contenido mío se basa en sentimiento, en expresar vivencias que tenemos cotidianamente cada uno, ¿cierto? Porque cada uno tiene algo que contar. Entonces, yo trato de transmitir eso, de cada experiencia de cada persona. Ya que tú nos hablas sobre tu estilo de música, ¿qué opinas tú sobre las canciones de hoy en día que maltratan mucho el género? Bueno, en cuanto al género, pues sí, se ha estigmatizado un poco por el contenido que trae, ¿cierto? Porque va más dirigido en cuanto a jóvenes, porque es un poco más para discotecas, para ambientes nocturnos. Entonces, por eso viene un poco ese contenido. Pero también hay contenido bueno, pues que puede que sube el estilo y el género del reggaetón a un nivel que lo tiene en su top. Definitivamente sí. ¿Cómo empezaste tú en el medio de la música? ¿Qué te llevó a tomar ese camino que de pronto es un poquito complicado, pero a veces muy lindo? Bueno, pues en sí yo comencé por un amigo que me influyó, él rapeaba todos los días, era de las personas que todos los días rapeaba. Y me decía, improvisa, improvisa, improvisa. Y desde ahí me nació esto. Desde ahí me volví productor, me volví organizador de eventos y ya estoy en toda la colada, como se dice por ahí. Háblanos un poquito sobre el estilo de la ciudad. Tú eres de acá, de Medellín, ¿cierto? Sí, claro que sí. Pero haznos un rap. ¿Eres capaz de improvisar acá, sobre la ciudad? Sobre la ciudad. Bueno, improvisando un poco para mi ciudad. Acá la bella Antioquia, la de las montañas gigantes. Acá como un diamante, el joy, el estilo en estilo Medellín. Vamos a hacer un hit. Vamos a convertirnos aquí. Vamos a improvisar sobre música ahí. Ey, estilo violento. Aquí es otro cuento. Tenemos un movimiento con su odiaco acá en el cuento. Acá en estilo Medellín. Vamos a hacerlo así. Ey, tú que tienes aquí, ven para aquí. Un aplauso. Muchas gracias, Joey. Definitivamente espectacular. Me encantó, qué música tan bacana. Muchas gracias por acompañarnos. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasada por el estilo permanece. Permanece.